Lancheros prestadores de servicios turísticos de la playa Villa del Mar en el puerto de Veracruz aseguran que debido a la contingencia se han quedado sin su fuente de empleo pues se han cerrado el puerto para la navegación turística menor. Manifestaron que al ser este un empleo informal, con la crisis sanitaria han quedado a la deriva pues no cuentan con el apoyo por parte del gobierno. He empeñado mis cosas, estoy viendo qué más voy a empeñar, estoy en un estado bastante difícil. No tenemos dinero, ya no hay de dónde pedir, ya no tengo los créditos, no tengo dinero, ya no me quieren prestar dinero porque no tengo para pagarles, la situación cada vez está más difícil. No podemos trabajar, tenemos el puerto cerrado, si usted logra saber, tenemos la bandera roja, tenemos más de dos meses aproximadamente que no podemos trabajar, no nos dejan trabajar por el mismo del coronavirus. Pero, pues la verdad, así le pedimos ayuda a que nos ayuden. El puerto de Veracruz, yo creo que del 100% mínimo depende un 60 o 70% del turismo. Somos una parte muy golpeada por el sector turístico, ya que no tenemos cómo laborar, no tenemos cómo ganarnos el día, cómo llevar el sustento a nuestras casas. Vean que nosotros tenemos las pruebas de que hemos estado tratando de comunicarnos o de que se nos haga caso. No es uno ni dos escritos lo que se han metido. Señalaron que es importante que la gente comparta la información, pues es necesario que el presidente de la República escuche los testimonios de los trabajadores que se han quedado sin empleo. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.